Vivimos en un aguacate Compuesto... y aquí puedo respaldar nuestro reto Let's go Hay tanto de que hablar ¿Qué quieres? Quiero proponerte una alianza Creo que juntos podríamos hacer grandes cosas No trabajo con criminales, debes entregarte ¿Sabes qué? Lo haré tan pronto hagas tú lo mismo Pero tú no te ves como un criminal, ¿verdad? El traje, tus artilugios, tu sentido del derecho Solo eres otro niño rico que espía sus pecados fiscales ¡Qué pena! Siente la fuerza del proletariado La fuerza del proletariado ¿Cuánto llevas el...? Solo estoy aquí por la pasta Se acabó Aún no Que sirva de ejemplo No lo dejaré, que no es trofeo No lo dejaré, que no es trofeo No lo entiendo Estamos en el mismo... Está... Espero que... Vale, eso no lo quieba Vale, eso no lo quieba He perdido un discurso y respondes con mi mente ¿Qué tal? Solo eres un crío ¿Y... acaso importa? Quiero cambiar las cosas Pensaba que me entenderías Sí, pero no de este modo Hoy ha muerto mucha gente inocente, por tu culpa ¿Inocente? Vieron que Gotham se volvía un infierno y no hicieron nada Tienen miedo No... no... Son débiles Y tú también Oh no... No, no... 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 Que se arresto al Ritzler, lo demás, es que me da igual No... Lo otro, que hay y todo eso Pero por si acaso, como no se lo que va a pasar, pues... No... No... ¡Suscríbete! Vaya, mira eso. Lo has averiguado. Estoy impresionado. Pero también no puedo. Y molesto. Pero tu logro revela un nivel intelectual muy poco frecuente en Gotham. Eres todo un acertijo. Pero no te duermas en los laureles. Que esta noche he descubierto algo. El más sucio, secreto que puedas imaginar. Hace palidecer al resto de mi colección. Pero voy a esperar para publicarlo. Aunque solo sea para ver cómo te retuerces, intentando averiguar qué es. Nos veremos pronto. Parece que no es una amenaza inmediata. Puedo cerrar este caso. De momento. Aquí, por aquí. ¡Socorro, por favor! ¡Me oye alguien! ¡Necesito ayuda! Solo de Shiva, ¿no? ¡Oh, no! ¡No, no, no, no! ¡Por favor! ¡No me ha dado daño, señor murciélago! ¡No he hecho nada! ¡Fue una emboscada! ¡Me ataron! ¡No quiero morir! Vale. Acabo. Pero no. No. A ver, coño, aquí. Un hueco. Vale. Y le he dado al ocho, hermano. ¿Y por qué no? También. No se puede hacer esto. ¡Espere! ¡Espere! ¡No se vaya! ¡Si se va, moriré! No se va, no se va. ¡Quién! ¡Aaú! ¡Opulto! ¡Ah! y a 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 Nada más que con combi. Se lo ruego, salvenme. Voy. Ah, vale. 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 de sangre mira, ¿por qué lo tiene? esto debería llevarme al otro agente me voy a que estamos hago esto no, no, no me voy a correr policial a pechar a correr esa metida a mí que es ese tío que está muerto he llegado tarde ¿qué lo has matado? porque tú no ibas a hacerlo era un corrupto un asesino eso no es justicia ¿qué sabrás de justicia? entre rejas o en la calle esa gente nunca cambia mientras viva en Gotham estará mancillada esta no es la solución y yo que pensaba que me entenderías pero la prueba debe continuar nos vemos en Sheldon Park quedan dos cajas más muchas gracias por todo las cosas me están bastante mal si se hacen con estas armas no quiero ni pensarlo aquí trofeo chequeo chequeo ¿quieres el local? tuyo cuando el jefe se entere de esto no harán nada si valora su vida ah tú has venido como dijo Bane entonces baja aquí para que te mate ya tardabas en pedírmelo a por él no solo simples mal que no escapen recordad la instrucción no la instrucción No sé si lo he metido en la caja. Alfred, avisa. A la policía. Van a querer interrogar a estos hombres. Venía un trofeo. Gracias.